Música Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Nosotros pensamos que toda vez que la incertidumbre va bajando no hay motivo para que la volatilidad que vivimos hoy subsista y el Banco Central va a actuar decididamente para reducir la volatilidad. Música Siempre muy convencidos de que hay un rumbo claro y que vamos a salir fortalecidos de estos desafíos que estamos enfrentando. Yo creo que estamos ante una dificultad y no reconocerlo es no entender lo que le pasa a la gente todos los días. Estamos atravesando un río embravecido pero tenemos un capitán que tiene y que maneja el timón con mucha firmeza y los marineros el equipo es totalmente prescindible. Música ¿Qué tal? Buenas noches estamos en Código Político como todos los jueves escalofriante el número que vimos y que cerraba recién el recorrido de lo que ha sido una semana económica durísima para el gobierno a ver como acostumbramos los periodistas siempre decimos es la peor yo digo y con el tiempo que tengo sobre los hombros nunca diría que es la peor tratándose de la Argentina es muy mala no hay ninguna duda ha sido una muy mala semana para el gobierno ha sido una semana y si uno presta atención a algunas de las declaraciones que estuvimos escuchando recién en este recorrido de los cuatro días hay algunas diferenciaciones o matices a tener en cuenta ¿no? digo no es lo mismo lo que se escuchó en boca de Marcos Peña que he dicho o sea de paso después que habló generó otra disparada del dólar no es lo mismo decía que aquello que se le ha escuchado con mucha prudencia a María Eugenia Vidal la gobernadora de Buenos Aires digo no es lo mismo porque está claro que frente a una crisis de esta envergadura empiezan a notarse algunas líneas que ya venían en términos de lectura política de los acontecimientos dentro de Cambiemos particularmente dentro del macrismo y particularmente dentro de aquellos que constituyen los anclajes más fuerte que tiene ese macrismo obviamente Vidal es uno Horacio Rodríguez Larreta es el otro y ya dijimos el jefe de gabinete que es un poco una extensión de la mano de Mauricio Macri como vimos y lo veníamos diciendo creo que la semana pasada hasta cuando va a durar lo de los cuadernos los cuadernos va a seguir claramente pero la economía se comió la semana política y como la economía se la ha comido el invitado que tenemos para hablar sobre eso es nada menos de Carlos Melconian le agradecemos muchísimo que esté con nosotros está golpeado Carlos Melconian debo decirlo se ríe anoche no se reía yo estoy seguro pero por otra razón que no es la economía y con Carlos me va a acompañar esta noche que me va a acompañar después en los bloques del picado y del medallero el colega y amigo Daniel Fernández Canedo no podía estar Daniel fuera de esta mesa sabe algunos kilos de economía más que uno mismo así que está muy bien compartir la apertura y el diálogo con Carlos Melconian por supuesto vamos a hablar un poco de peronismo de política está llegando al estudio Felipe Solá diputado del Frente Renovador bueno se lo vamos a preguntar y vamos a hablar un poco también de cómo cómo ve el peronismo esta coyuntura cómo intenta rearmarse para la elección del año que viene cómo la ve a Cristina y cómo ve los cuadernos también porque es un tema que al peronismo lo está cruzando desde hace varias semanas también con Daniel vamos a hablar de algunas novedades económicas que se van a venir lo dijo Nicolás Dujovne hoy mismo el lunes va a haber anuncios este fin de semana el ministro de finanzas y haciendas viaja a Washington vamos a hablar también de un reaparecido sí ha habido una reaparición política estaba muy silencioso volvió esta semana ya van a ver quién es y hablaremos también de bueno cómo sigue el tema de los cuadernos qué ha pasado esta semana qué novedades ha habido porque bueno es una historia que ha levantado mucha polvaredad pero que claramente recién empieza nosotros hacemos una breve pausa y a la vuelta estamos con Carlos Melconian y Daniel Fernández Canin Grupo Adrián Mercado presenta Expo Logística y Expo Transporte del 18 al 21 de septiembre en La Rural un mundo de soluciones para tu empresa visita Expo Transporte y Expo Logística en La Rural invita Grupo Adrián Mercado todos tenemos misiones Nuevo Fiat Argo no manejas sentís un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza con los sabores una tierra de aventura de cultura de mágicos momentos venite a San Juan vamos a sentir juntos la tranquilidad del río Un Banco Diferente Banco Hipotecario Más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires disfrutar está bueno ¿no? vos todavía estás a tiempo de volver a elegir si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte Coca-Cola Argentina creamos juntos Mendoza el viaje de mil viajes Mendoza Argentina Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Auspicia este programa ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia London Supply Group desde 1942 forjando el futuro de nuestro país Y acá estamos con Carlos Melconian gracias por estar Daniela a vos no te agradezco nada va a ser muy bien o tengo que agradecer bueno acaba de ingresar al estudio Felipe Solá de Morado el ingeniero es un poco remolón después vamos a estar conversando con él ¿qué te puedo? a ver yo dije recién arrancaste mal antes pero bueno ¿por qué? a ver no, no porque dijiste que estaba golpeado bueno anoche estaba golpeado pero no importa que ya estamos esperando el domingo está muy bien le digo yo decía recién es arriesgado decir en la Argentina es el peor momento de que está pasando un gobierno no importa si es de Macri de Cristina de Dualde ¿no? si el primero que tenía esa frase vos sabés que de Pablo en la universidad fue profesor mío y siempre decía siempre se puede estar peor así que es una frase bueno ¿y cómo estamos? bueno estamos con este conflicto siempre se puede estar peor y después se puede estar mejor si salís del conflicto evidentemente más allá de los procesos de desconfianza y de todo este tipo de cuestiones que en las personas que en los contenidos que en la política económica yo he planteado innumerables veces ya mi opinión sobre este tema pero evidentemente hay una cosa que se sabía que es que el dinero del fondo para este periodo presidencial no era suficiente donde lo que faltaba tampoco era tanto pero que dependía de que el programa o la aparición del fondo y el financiamiento funcionara que esto es que el riesgo argentino bajara dando la posibilidad de pensar que ese complemento faltante que eran 8 o 9 mil millones de dólares de acá a fin del año 2019 no generara un conflicto cosa que no ocurrió y es ya con el fondo diciendo hay 50 billones de los cuales siempre se supo que todo no entraba y eran 33 que todo no alcanzaba pero que faltaba poco y bueno hubo alguna subestimación que incluye al propio organismo respecto a cómo se desarma esta cuestión de las LEVAC y a una super confianza sobre renovación de otro instrumento que son las letes en dólares y entonces al dar eso como refinanciado siempre al 9 lo que faltaba entonces aunque el riesgo no cayera hay tiempo como para ahora la conjunción más cortoplacista de que estos dos monstruos la LEVAC y los letes que nunca fueron santos de mi devoción costaran refinanciarlo sumado a que la dolarización típica histórica cultural del argentino no cesa de la sociedad argentina que apoya alienta vota a favor pero le gusta ahorrar en dólares a punto tal de que no es nuevo este ahorro de los argentinos en dólares no es nuevo en esta administración porque fue permanente antes del 2016 y antes tampoco porque fue permanente en la argentina entonces esta cuestión que vista en el paquete total le faltaban 9 pero vista en el paquete total no logra salir del día a día de este conflicto y en el medio tiene pendiente con toda la clase política de argentina el ajuste del fisco correcto por el momento porque ya va a aparecer en la mesa del famoso 2.7 del PBI al 1.3 donde se ha popularizado que son 300 mil millones de pesos que 200 lo hace la nación y 100 las provincias todo eso da origen a una incertidumbre que nos ha metido en este lío ya queda atrás la herencia la mala praxis todo eso es un poco podemos arrancar con todo eso pero siempre los malos diagnósticos más de lo mismo claro los malos diagnósticos la discusión inútil que nunca existió sobre Yoko gradualismo todas esas cosas ya uno se ha hecho en la vida mirando para adelante así que ya está ahora ve cómo salí de este entuerto Carlos antes de hacerte la pregunta te refresco qué pasó con el dólar es una mesa examinadora complicada el señor es primer nivel el señor el señor es el profesor yo soy el asignante de cátedra viste cuando decían ¿quién te tocó en el examen? el fulano el peor te agarro dale hoy estoy bueno el dólar sube algo así como 10,6% hoy en la semana sube 23% en el mes sube 41% y en el año sube 104% ¿cuánto para el dólar? ¿a dónde va el dólar? siempre algún día para sí claro evidentemente hay valores del dólar donde uno cree que puede estar en el equilibrio con determinadas mediciones y hay veces que pasa todos los límites la verdad que yo no soy un especialista en cuánto tiene que valer el dólar el dólar sube mientras haya demanda excedente voy a decir perdóname en la Argentina en este momento hay muchos compradores y hay un solo vendedor por eso que demanda excedente en el fondo es eso entonces quiero decir parece lo que estamos diciendo una cosa muy simple de salita roja de jardín de infantes pero es así entonces yo creo que esta administración y lo he hablado con su momento con el anterior presidente del banco central y yo todavía era presidente del banco nación en términos de mostrar la preocupación que más allá de lo cultural y lo histórico se le prestara atención a este tema pero evidentemente fue un tema donde si alguien demanda hay alguien que oferta y Argentina convivió dos años yo diría con precisión 26 meses de esta administración donde una oferta que mucho no me gustaba porque era parte de la bicicleta y ingresos de capitales que no sabés si se sostiene provincias que se endeudaban a cualquier tasa generaban una oferta que a esta demanda que como el sol siempre estaba ahí la empardaba entonces no venía este conflicto de 20, 40, 60 o 100 que acabás de mencionar en términos de devaluación cuando empieza a producirse el primer momento de salida de capitales originada por los levaqueros que hecha la diferencia empezaron a tomarse el buque entonces ahí se cayó la oferta y estamos frente a este problema entre demanda y oferta que generó las devaluaciones que estás señalando y que personalmente creo que es un tema que debe estar en el medio de la discusión del nuevo acuerdo porque el nuevo acuerdo vamos a hablar como si supiéramos es adelantame 2020 2021 para la zona 18 19 pero donde no está claro que dame las balas para tirar ahora está claro que ayudame a cerrar el plan financiero porque el 2020 y 2021 lo conversamos más adelante ahora no está claro que te lo doy para que tires este a la levac que se va a la lete que no rologrea o a la sociedad que quiere seguir comprando dólares ahí está el conflicto del tipo de cambio perdóname dólar alto es poder de compra el salario bajo porque te pega en la inflación qué pasa se abre una nueva ronda de paritarias hay un acuerdo de precios y salarios a dónde vamos después de esta fuerte sueldo bueno dos cosas probablemente digamos para discutir eso virginalmente antes de lo que voy a decir probablemente sí creo que dada la situación de recesión en la que entra la economía va a ser con más cuidado que antes no es la cláusula gatillo original que da 25 25 30 30 porque digamos la fuente de trabajo tiene un peso y yo creo que vamos a entrar en un escenario que Argentina supo tener que ahí vas a un mix entre poder adquisitivo y fuente de trabajo te hago un paréntesis la inflación cuánto da para vos y bueno por eso a eso iba esta es la inflación que fue 10 la corremos a 15 20 yo el primer tipo que escuché decir en el país guarda que puede empezar con 3 mi socio Sant'Angelo con 3 después el presidente aceptó que era 30 hasta hace un tiempo antes de esta escalada empezamos a pensar que tiene un piso de 34 35 ahora habrá que ver dónde para el tipo de cambio y cómo se transmite para decir cosa que dudé siempre ¿por qué si en el 2014 con la anterior administración con una devaluación menor la inflación fue 38 y por qué en el 2016 ya con este presidente con una devaluación fue 38 ahora con más devaluación va a ser menos de 38 no tengo respuesta puede ser ahora pregunto tomando lo que decía Daniel de los impactos que tiene sobre la inflación sobre salarios digo hay alguna hipótesis yo sé que es arriesgado pero hay alguna hipótesis del tiempo vamos a decir bueno hay que ver cómo se puede anclar el dólar del tiempo que va a transcurrir esta recesión y qué perspectiva hay de que en algún momento se empieza a asomar la cabeza bueno las recesiones históricamente en la Argentina tienen en general cuatro trimestres cuatro trimestres sí en general sí esta es una una recesión o sea que nosotros perdón si hacemos el cálculo hoy mes de agosto fines de agosto llegaríamos agosto del año que viene bueno si la iniciás en el segundo trimestre en realidad empieza a salir vía campo en el segundo trimestre lo que pasa es que el PBI es un pedazo de campo y el resto el resto en una de esas puede comer más polvo de ladrillo todavía que el campo sí es justo reconocer que un tema de mala leche puro fue la sequía eso sí y eso fue en el segundo trimestre y luego ya en la recesión del famoso pechuguita con puré de calabaza que es donde entra la economía ¿sigue existiendo o puede haber pechuguita o puré de calabaza? o claro o porque dijiste pechuguita y puré puede ser una cosa o la otra o la otra o puré de calabaza solo por eso bueno se va a ir viendo con el con el ir de los acontecimientos pero evidentemente un dólar a 40 no es lo mismo que un dólar a 30 así que recálculo de esas cuestiones va a haber en las próximas semanas acorde a donde quede esta nueva situación vaya transcurriendo el timing del acuerdo que tiene sus comisiones internas en el fondo por más que la predisposición política está y en un tema central de todo esto es que el adelanto de los fondos contra que viene claro si no es joda contra que viene contra que viene ah no lo sé pero ve me imagino que debe ser contra un cierre fiscal si era vamos a hablar en términos del PBI que se yo cuánto entiende la gente pero si de 2.7 del PBI tenía que ir a 1.3 que es la famosa negociación en el Congreso con el ajuste que se popularizó de 300 mil millones de pesos 200 y 100 en las provincias y hay algunas cosas que están discutiendo etcétera etcétera me imagino que se agregará del 1.3 ir a cero porque si no este digamos no termina de convergen me hace acordar de Cavallo que cosa el déficit cero bueno yo no sé a quien a mi me hace acordar el déficit cero me hace acordar a mi casa porque yo tengo 61 años y toda mi vida viví con déficit cero por definición entonces resulta que en mi casa es déficit cero y en el país puede ser menos 5 de ninguna manera basta de decir que eso es ortodoxia y ajuste no jodamos más viejo que la política diga que un país con menos 5 no aguanta tenés una década que lo aguantas y privatizás otra década que lo aguanta si tomás al Banco Central a los fondos de pensión al Banco Nación y te lo fumás y si no otra década que lo aguanta la deuda entonces algún día tengamos una década donde hay cero de equilibrio que no es una potestad ortodoxa es una cuestión de que todos los tipos en nuestras casas hacemos esto y después va al sector público y lo rifá de ninguna manera por eso esto no involucra solo a este presidente que ha cometido errores de mala praxis como lo he dicho 500 veces sino también a toda la clase política o sea tenés un problema de diferencial muy importante en una cosa infinanciable en la Argentina y que este gobierno lo heredó entonces no empecemos con que ver que inventamos de viejas cuestiones demagógicas y populistas para poner en la mesa a decir yo no me opongo al 1-3 pero quiero hacer esta cuestión fiscal entonces ya está todo el mundo avivado háganlo y se terminó el partido Carlos bueno cuando hay una suba del dólar como esto lo que pasa es que todo el mundo es sencilla hasta que aclare vos hablás con las terminales automotrices y están viendo los precios hablás con la gente del mercado inmobiliario y están viendo los precios hablás con el mercado de los alimentos y están viendo los precios ¿cómo pensás que puede ser el traslado de una devaluación tan brutal sobre la inflación sobre los precios y especialmente sobre los precios del consumo promedio de una familia primero es así segundo creo que acá hemos quedado en la puerta de lo que yo algún día dije plan C y que ahora porque cuando hablábamos de plan C estaba 20 y pico de peso el dólar y el tema era cómo implementás un plan C que matara dos pájaros de un tiro que es tener un tipo de cambio que pare la demanda de dólares simultáneamente que te genere recaudación y tercero que no afecte tanto al poder adquisitivo al precio de los alimentos ¿puedo sintetizarlo? ¿eso es un dólar de 30 y algo o 40 y algo y retenciones al campo? no sé de cuánto pero retenciones al campo no, al campo no si el esfuerzo es patriótico y es para todos hay que decir que si al valor que ha tomado el tipo de cambio le pones una retención digo por decir porque el aire es gratis del 10% el tipo de cambio efectivo de la exportación hoy en la Argentina es sideralmente superior al que había acá hace una semana o 10 días ahora ahora primero para que quede claro nunca creí yo en ese instrumento como una cuestión permanente lo que pasa es que esto es un incendio en el incendio actúan los bomberos y vos no preguntás cuando corres los cuadros si tenés cuidado entonces acá estamos frente a ese conflicto ese conflicto permite recaudar y esa decisión permite recaudar y atemperar por demanda entonces puede tener fecha de finalización que la sociedad argentina se va a reír porque a tantos impuestos le pusieron fecha de finalización y después quedan primera cuestión segunda cuestión no maltrata el tipo de cambio efectivo tercera cuestión tranquiliza un poco el impacto en los precios cuarta cuestión no puede ser sustituto de lo que iba de 2-7 a 1-3 a lo sumo puede ser si tenés que ir 1-3 a 0 que venga esto pero el 2-7 a 1-3 tiene que seguir atacándose la ineficiencia que tiene este sector público porque si vas a poner retenciones para que todo lo que se está discutiendo respecto a ajustemos esto esto y aquello lo reemplace y no se haga es siempre el perro que se muerde la cola pero ahí está ahora la oportunidad si vos tenés que hacer un avance para ir a cero con eso de una cuestión que sirve transitoriamente no es permanente no la hizo el kirchnerismo y moreno viene desde Adán y Eva acá la puede haber hecho el kirchnerismo y moreno y Krieger-Basena así que digamos seamos justos en cómo decimos las cosas entonces en la transitoriedad de una cosa que no me gusta no afecta derechos adquiridos este ayuda a temperar la demanda del dólar a que no haya un impacto en los alimentos me da la impresión que es un instrumento que está a tiro que no lo conozco porque no se los anuncio hoy no tuve tiempo ni de ni de escuchar ni de leer ni mucho menos este así que no lo sé pero dentro de un paquete que adelante los fondos este acomode un poco los tantos en el déficit y demás atempere los precios es una cosa yo diría hoy a considerar decime la última y cortita vos a ver esto que ha ocurrido entre antes de ayer y hoy digo acá habla el presidente da una noticia razonablemente buena y se dispara el dólar habla el jefe de gabinete da seguridades y se dispara el dólar digo amén del conflicto que vos relatás hay también un debilitamiento de la autoridad política bueno es que aún despersonalizando la falta de resultados siempre da debilitamiento después podemos meter cualquier otra cosa si pasó esto aquello si está desgastado si la figura etcétera etcétera la investidura presidencial nunca está desgastada por definición eso yo lo aprendí en mi casa entonces he criticado este de los primeros que he criticado al kirchnerismo y todo el proceso que estamos viendo ahora pero siempre la investidura presidencial sea de Néstor Kirchner de Cristina Fernández de Carlos Menem de Fernando de la Rúa o de quien fuera está ahí y lo mismo ahora para Mauricio Macri porque es el presidente esa es una cuestión el resto son todos prescindibles entonces a mí me gustaría tener para dar esas definiciones donde uno se expone tanto más contenido más certezas bueno estás sufriendo el desgaste de la falta de resultado porque si el equipo juega bien pero no hace goles me metí solo ahora el quilombo yo no voy a meter el dedo en la herida olvídate y el señor me imagino que hincharía para nosotros tampoco en ese sentido la mesa ha sido tranquila te agradezco muchísimo gracias a ustedes nosotros hacemos un corte a la vuelta vamos a dialogar con Felipe Solá vamos a ver Ingeniero Solá ¿cómo le va? bien gracias por invitarme no gracias por venir aunque llego tarde pero cuatro minutos está todo bien a ver primero primero vamos a empezar por lo más grueso visión global gobierno crisis dólar sintético desesperación de mucha gente incertidumbre de la mayoría enorme incertidumbre nunca tanto como el día de hoy aunque ya venía acumulándose el gobierno sin norte actuando en el día a día mirando cómo fue el día si el día fue de ellos o el día fue de los otros en general el día es de los otros no de ellos suponiendo que los otros sean los que quieren hacer subir el dólar una política suicida que es en una Argentina donde faltan dólares donde nos faltan 30 mil millones de dólares por año mínimo ¿por qué? porque así es la estructura de la economía argentina y hemos caído en las exportaciones hemos subido las importaciones entonces hay que endeudarse ahora hay que endeudarse para satisfacer lo que llaman los mercados ¿y las personas? los mercados ¿quiénes son los mercados? ¿cuántos compran dólares? un millón 300 mil personas compran un promedio de mil dólares en julio un poquito más pero 40 mil personas compran un promedio de 50 millones de dólares por día 50 millones de dólares por día el gobierno se los ofrece endeudando a los 44 millones de argentinos esto es todos los días ¿por qué? porque el fondo dice que el dólar debe encontrar su equilibrio lo cual es falso el equilibrio es en un país con enorme incertidumbre y además con una memoria de los bolonquis y de las corridas enorme digo es verdad es una locura seguir al fondo usted dijo que es un problema estructural de la Argentina el gobierno se endeudó el anterior gobierno puso un cepo el problema existe siempre el problema existe siempre pero está totalmente agudizado por las importaciones se puede decir este año también por un 30% de caída de las exportaciones del complejo industrial agropecuario pero ¿y el año pasado? ¿y el anteaño? 38% de inflación dijo Melconian recién el problema existe y se agravó mucho después del primer gobierno de Kirchner es decir el gobierno de Néstor Kirchner donde había dos superávit alguien atribuye el superávit exclusivamente a la política digamos a los precios externos a los commodities a la suerte es buena parte del tema la otra parte es el control de las importaciones y la defensa del trabajo argentino que lo intentó hacer Cristina Kirchner también pero en peores condiciones un poco tarde dígame hecho el diagnóstico hoy el peronismo cuando hablo de peronismo englobo a todos digo aún cuando uno más o menos tiene más clara cuál es la posición del kirchnerismo en torno a determinados temas digamos que no usamos peronómetro está bien hoy el peronismo global ¿tiene o tendría alguna fórmula o receta para encontrarle una salida a la situación? en primer lugar no sería la del fondo por ejemplo no no sacarse encima del fondo implicaría pagarle y Argentina no lo puede hacer vamos a ser realistas no lo puede hacer tampoco lo va a poder hacer el día de diciembre del 2019 no tiene la plata por lo tanto sea quien sea el presidente absolutamente por lo tanto recordemos que el fondo llamado por De la Rúa en el 2001 estuvo en el 2002 en el 2003 en el 2004 en el 2005 yo negocié como gobernador con Anup Singh ¿se acuerda? en el 2002 que me decía you are the main problem governor por el patacón this is not money como hablan los hindúes como Peter Sellers ¿se acuerda? y yo le decía que el patacón si circula es una moneda y que nos estábamos defendiendo con eso y que entendiera la situación social bueno en el 2003 también estaba el fondo y hizo un acuerdo Néstor Kirchner con el fondo en el 2004 también estaba el fondo en el 2005 también ¿alguien hablaba del fondo? Eduardo ¿alguien hablaba en esos años del fondo? no, ¿por qué? no hablamos del fondo se habló cuando se pagó en el 2002 se habló y al final cuando se pagó 10 mil millones de dólares con 26 mil de reservas y nadie pensaba que horror nos hemos achicado a 16 mil todas las plechas se apuntaban hacia el futuro lo que quiero decir es que depende quién es el interlocutor del fondo y depende además si el interlocutor defiende los intereses nacionales que puede ser una frase con comillas pero no la estoy haciendo con comillas sino el trabajo nacional y segundo ¿qué grado ¿qué grado de legitimidad tiene el interlocutor? le hace el gobierno para que la gente del fondo lo respete ¿o usted cree que la gente del fondo me cuesta tratarte de usted? no bueno trátenme como quiera ingeniero pero usted cree que la gente del fondo no se da cuenta si el que está enfrente es un inepto o no si el que está enfrente es un inepto yo digo que los muchachos del mejor equipo son los ineptos y admiran la receta del fondo que eso es más grave que nunca la pegó en ningún país del mundo porque aplica la misma receta de hace muchísimos años tiene muchos años el fondo el único sentido del fondo ¿cuál es Eduardo? es que no caigamos en default que no jorobemos que no jorobemos a los tenedores de papeles argentinos o a los organismos multinacionales o a los bancos que no los jorobemos ese es el único el costo interno no importa un rábano el costo interno trata de bueno de ir perdonando al gobierno si no puede para eso inventó el waiver ¿para qué se inventó el waiver? para que la relación no se quiebre sea permanente porque el negocio del fondo no es prestar guita es mantener la relación dígame lo corro la política un segundito yo tengo una duda hace bastante ¿usted sigue estando en el Frente Renovador? sí sigo estando en el Frente Renovador o sea que su jefe es Massa no eso dependerá de lo que decida Massa porque yo decidí ser precandidato a presidente y ya está en eso claro precandidato a presidente dentro de qué universo no en general pensando en un peronismo unido pensando en la oposición unida que va mucho más allá del peronismo hay una cantidad de gente que está perjudicada por el gobierno de Macri y no quisiera a lo mejor una repetición y quiere que renazca una esperanza y no tiene por qué ser peronista no tiene por qué conocer el peronismo es mucho más joven digo cuando hablamos perdón cuando hablamos del peronismo ingeniero estamos hablando de todo usted incluye al kirchnerismo incluye a Cristina incluye a lo que sea sí porque la gente los antiperonistas le llaman peronismo a todo lo acusan tanto a Pichetto como a Cristina como a Solá pero no entendí sí la definición de un antiperonista que todos somos peronistas por lo tanto aceptamos esa definición pero son peronistas claro por eso aceptamos esa definición muy bien la aceptamos plenamente y orgullosos está bien más allá de lo que digo en la construcción en la construcción de su precandidatura están todos los espacios del peronismo contemplados por supuesto si lo quieren si me aceptan no bueno está bien no voy a decir soy el candidato de los no primero me tienen que aceptar no soy la hoy daría la impresión que hay una figura no soy la frutilla del poste hoy da la impresión que hay una figura con mayor digamos que es un poco el centro de gravedad dentro de ese espacio que uno globaliza que llama peronismo que es la expresidenta sí ahora hay un tema y es que hay una división muy fuerte o brecha como se quiera llamarle no sé brecha fosa etc entre lo que podríamos llamar grieta podríamos llamar una cantidad de gente que es enorme en la Argentina que es la gente mínimamente interesada por la política que aunque no lo diga está interesada se politiza de a poco es enorme esa cantidad de gente supongamos que el resto está luchando desesperadamente por sobrevivir y no tiene tiempo para pensar en la grieta pero hay millones de personas que hacen la cultura que transmiten desde la clase media baja hasta para arriba que tienen una grieta efectiva fomentada del gobierno de Macri profundamente y en mi opinión comenzada por el gobierno de Cristina ahora porque recuerdo todo ahora fomentada en este momento y siempre es más grave lo que haga el Estado que lo que hace en los particulares sí, sí, claro ahora la pregunta es si existe esa grieta y queremos salir salir adelante salir con trabajos al defender el trabajo argentino salir defender las empresas argentinas salir es decir en lugar de pensar en la economía del almacenero como planteaba Melconiana hace un rato cuando hablaba de su casa pensar en lo que significa la economía que es una ciencia social es decir hay que desatar la energía hay que desatar la creatividad la adopción de tecnología hay que desatar la gana la esperanza todo eso es la economía no es solamente la cuenta del almacenero Eduardo ¿no es cierto? es un impulso fuertísimo una compulsión desatar esa compulsión genera el multiplicador de Keynes desatar esa compulsión genera una economía que es un tema social y enorme o sea que no hay que analizarlo individualmente la pregunta es la pregunta clave es esta para desatar esa esa no hay que estar unido el futuro puede ser un futuro de grieta el próximo presidente puede ser un agrietador o tiene que ser un hombre que establece puentes pontifex ¿no es cierto? que quiere decir puente tiene que ser un hombre que establezca puentes si gobernara Cristina Fernández de Kirchner y tomara la decisión de mañana poner 5 puntos más de retenciones ¿qué pasaría? un lío un lío importante ¿estamos de acuerdo? sí porque la mitad de la grieta o digamos diría no no de nuevo no ¿no es cierto? la vuelta no con razón o sin ella recién lo decía él y si gobernara Macri porque ganara cosa que me parece cada vez más difícil que el chancho vuele la verdad es que gobernaría porque ganó y si ganó habría una esperanza y una demanda una nueva demanda no la de ahora una nueva demanda mayor por lo tanto él diría más ajuste porque no hemos llegado al 1,3 o al 0 como planteaba Melconian que no incluye a la gente en la economía ¿sabes qué pasaría? no tendría ninguna posibilidad de decir más ajuste habría un lío espantoso por lo tanto desde los dos lugares de la grieta va a ser muy difícil recomparar a la Argentina dígame cortito y último perdón si fui largo no cortito es por el tiempo no por usted ¿qué reflexión le merece lo más sintética posible el tema de cuadernos COIMAS sistema de corrupción donde aparentemente estaba también Cristina que construyó Néstor Kirchner ¿qué visión tiene usted de esto? lo primero que es creíble no son creíbles los cuadernos pero son creíbles la declaración de los empresarios cuando empiezan los empresarios a cruzarse y a decir y después aparecen los pseudo arrepentidos etcétera López uno empieza a creer y si uno fuera el juez empezaría a atar con bebé uno cree que existe cuánto cómo no puedo decirlo pero es creíble lo segundo que diría es que lo que no es creíble para mí modo de ver esto es mío es el juez y el fiscal sobre todo el juez ¿en qué sentido? todas las puntas todo lo que se llama las víboras en la investigación que pueden morir en el desierto o pueden seguir ¿las va a seguir? porque hasta ahora da la impresión de que hay tipos que tienen que ir en cana y tipos que sacan licencia de arrepentidos próceres colaboradores asesores no sé cuáles son las categorías todos coimeros todos y se van al country o se van a su casa entonces no han aclarado primero ese gran tema que lo tienen que aclarar rápidamente para recobrar la confianza de la gente la gente sospecha mucho mucha gente sospecha mucho no de que haya ocurrido no sino del curso de la investigación entonces no me dan ninguna certidumbre los que intervienen sí creo que hubo corrupción no solamente a los empresarios por supuesto que ha habido funcionarios sino el cartel de los empresarios de la obra pública que es viejo histórico no hubiera funcionado tan bien porque uno tiene formas de interferir en el cartel así que eso es lo que pienso con respecto a si Cristina sí o Cristina no no eludo la pregunta no lo sé parece difícil que no lo supiera pero no lo sé sí creo que lo sabía Néstor Kirchner porque bueno es lo que creo muy amable ingeniero muchas gracias nosotros vamos a un corte a la vuelta estamos con Daniel Fernández Canedo hablando de los cuadernos hablando de masa y de varios temas más y estamos de vuelta con Daniel aquí estamos vamos rapidito director a hacer esto y a ver no sabemos qué va a pasar mañana pero el lunes el lunes va a pasar el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne adelantó que el lunes va a haber medidas porque va a viajar a Washington a bueno por un lado a consolidar lo que anunció el presidente en términos que el Fondo Monetario Internacional adelantaría parte del dinero para cumplir todos los vencimientos de la deuda hasta fin del 2019 ahí es donde se va a definir hay dos cosas que lleva Dujovne me parece que lleva por un lado la promesa de que la baja del déficit fiscal prevista para el año que viene va a ser mucho mayor lo que estaba previsto es que este año baja del 2,7% del PBI a 1,3% el año que viene bueno lo que van a hacer ahora es que ese 1,3% va a tener que estar en el medio por ciento del PBI o muy cercano a cero como señal para el fondo y a cambio de eso lo que va a negociar es la idea que le presten las reservas y que le dejen usar las reservas y los fondos del Fondo Monetario Internacional para intervenir en el mercado cambiario donde ahí me parece que hay una diferencia clara en el gobierno entre los que dicen como el fondo que hay que dejar flotar con él los resultados que hemos tenido en los últimos días y los que dicen ya está la flotación se terminó y hay que hacer una flotación con intervención te pregunto que vos estás siempre encima de eso tampoco da la impresión que el gobierno tenga una línea porque hay días que interviene días que no interviene a veces si utilizo un término a veces puchereando ponemos un poquito para frenar es como que no hay un sendero muy bien marcado bueno lo que te dicen hoy adentro del gobierno es mira quien negoció esto con el Fondo Monetario Internacional fue Sturzenegger o sea que nosotros no tenemos nada que ver como si fuese parte de otro gobierno pero lo concreto es que el fondo le adelantó al gobierno argentino 7500 millones de dólares que le permitía vender en el mercado al tesoro ya lo vendió ya pasamos ya hay más de 8300 millones de dólares que se han vendido y el mercado absorbió ¿8300 desde? y desde que está el acuerdo con el fondo con el fondo sí cuatro semanas pre acuerdo con el fondo fueron 15 mil sí eso es de la era Sturzenegger de la era Sturzenegger 14 mil millones de dólares ahora 8500 más o menos millones más el mercado se lleva todos los dólares y ahora lo que bueno lo que van a intentar y digo está claro que lo que está vendiendo en estos días fue 210 millones el lunes 200 millones el martes 300 millones ayer hoy ofreció 500 millones de dólares le tomaron unos 330 en torno de eso pero siempre con precios crecientes o sea vende 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 y el mercado se lo lleva pero digo yo no sé si Melconian lo dijo pero algo hablamos o hablaste vos de que a lo mejor hubo una de las retenciones bueno si la retención me parece que parte de lo que va a proponer con eso con Eduhovne es esto el tema es así hasta ahora lo que planteó el gobierno de reducción del déficit es vía la reducción del gasto lo que va a plantear desde 1,3 a cerca del 0 es por los ingresos cuando uno dice los ingresos ¿qué son los ingresos? bueno va a ser esto que se van a volver las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario en las que ya se algunas de las que ya se sacaron en forma temporaria y con el argumento de que el tipo de cambio es tan alto que ahora las exportadores pueden tener rentabilidad a pesar de este impuesto que bueno el presidente ya dijo que no iba a volver nunca más ¿no? pero que ahora la necesidad de caja determina que las retenciones vuelven efectivamente bueno vamos a hablar un poco director ahora de la reaparición esta semana después de un silencio prolongado estaba el hombre pero como no tiene cargos específicos porque ya no es diputado bueno estuvo reapareciendo con algunas pequeñas sugerencias económicas como estamos viendo lo estamos viendo en pantalla donde el asesoramiento de Roberto y Marco Lavagna es un poco el marco de estas propuestas repito reapareció Sergio Massa reapareció con esta exposición y reapareció concurriendo a la reunión de gobernadores peronistas donde fueron entre gobernadores y vice fueron 10 la voz cantante la está llevando Juan Manzur el gobernador de Tucumán llegó tarde como siempre a los gobernadores no les cayó bien una y media tarde llegó pero bueno ahí estuvieron discutiendo algunas alternativas a proponer al gobierno para hacer ese ajuste y llegar a un consenso sobre el presupuesto y también hubo algunas pastillitas políticas porque se empezaron a tirar nombres de gente que podría ser candidata en el peronismo se abrió ¿sabés quién se abrió? que dijo bueno yo dejo mi lugar Alberto Rodríguez no sé si tenía un lugar pero él dijo que lo dejaba y obviamente los nombres que circularon Roberto Lavagna ya sabemos que están siendo promovidos no sé qué ganas tiene de verdad pero bueno después se mencionó tampoco es una gran novedad también se mencionó también a Juan Esqueretti el gobernador de Córdoba y por supuesto lo tuvimos recién otro de los que se postula es el ingeniero Felipe Solá si ahí el caso de Felipe Solá lo que escuché con masa no siempre tuvo con masa ahora se abrió ahí se terminó él lo dijo claramente y yo se lo pregunté porque venía todo muy confundido pero bueno así se dio en ese marco la reaparición de el ex diputado a intendente de Tigre Sergio Massa líder de Frente Renovador a ver y ahora vamos a hacer un breve repaso anteriormente idas y venidas sustancias tóxicas nadie puso nada nadie sacó nada que no corresponda se actuó conforme a derechos se filmó se fotografió toda la diligencia empleadas nerviosas y documentos históricos este es el saldo de los allanamientos a Cristina entre los objetos secuestrados se puede contar una daga árabe regalada por un sultán una gargantilla con escudo nacional un sable corvo y dos bastones presidenciales esto a la expresidenta no le cayó muy bien pero quizá el objeto más curioso es una carta del general San Martín a su amigo O'Higgins escrita en París durante su exilio este último hallazgo ya fue tildado de papelón por parte de los estudiosos del tema los expedientes públicos son de los organismos públicos esos documentos son de la sociedad son del Estado esto es lo que nos dejó los allanamientos a Cristina bueno esto fue un poco el cotillón ¿no? si ves que me dejaron una sustancia tóxica en el departamento los bastones que es cierto que se los devolvieron el juez se devolvió si bueno lo cierto a ver lo más duro es obviamente la intensidad del tema declino no porque no exista el tema ni porque no haya novedades sino porque la economía se llevó todo se lo comió el dólar pero esta semana el juez Bonadio decidió que el próximo lunes el mismo día que el gobierno haga los anuncios Cristina Fernández tiene que volver a declarar a Comodoro Pi por este tema esta vez se van a añadir también la declaración del ex ministro Julio De Vido que está preso y de tres miembros de la capa por la dos porque uno ya no está José Ota Bellano está hace tiempo que no está de Eduardo de Pedro y Andrés Lerroque esto es lo concreto lo otro como dato adicional para darnos cuenta de la dimensión de lo que se está llevando adelante ya se han realizado 71 allanamientos 71 allanamientos el tema es cómo se va a procesar toda esa información realmente parece poca gente por lo menos lo que se ve afuera para procesar semejante cantidad la causa ya tiene 32 cuerpos el tema se verá cómo se procesa recién Felipe Sava hacía algunas objeciones sobre algunos procedimientos pero bueno esto está y esto es un tema que va a tener como la marea por ahí se retiró un momentito porque la economía pero va a volver en cualquier lugar sin duda nosotros de acá Daniel te propongo vamos a dar los premios al medallero vamos a dar los premios vamos los dos hacete cargo de los buenos y de los malos oro por favor y el oro para quien a ver y esto si es un es un oro formal digamos porque esta semana la cámara de casación penal emitió un fallo de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminiane que es muy importante en qué sentido determina la imprescritibilidad de los delitos las causas de corrupción a ver vamos a ser claros aquellas que ya fueron dictaminadas a favor o en contra están cerradas eso no pero las que están dando vuelta que hay cientos miles de causas de corrupción que andan por los juzgados pasan de uno a otro no se definen nunca bueno todas esas vuelven a cobrar vigencia y tienen que tener algún desenlace los jueces no se pueden hacer más los distraídos me parece que y la imprescritibilidad es equipararlo a lo que son los derechos casi de lesa y humanidad casi es lo mismo casi equipararlo a los crímenes de lesa y humanidad en un momento en que la Argentina se está sacando el estiércol o intenta sacarse el estiércol de encima no me parece una mala una mala decisión no me parece un mal fallo un fallo que puede ayudar por eso los premiamos con el oro muy bien probamos por favor y esto es esto es político esto es político el gobernador de Santa Fe Miguel Lipschitz jugó a suerte y verdad esta semana que le dieran curso al debate de la reforma constitucional de Santa Fe para que para que él pueda tener un segundo mandato en Santa Fe no hay mandatos consecutivos hay un mandato paréntesis y puede haber otro bueno no tuvo suerte diputados él necesitaba los dos tercios porque además era tratamiento sobre tablas le faltaron diez votos se cayó la reforma Miguel Lipschitz dijo bueno probablemente el ex gobernador Antonio Fati tenga una segunda oportunidad lo cierto es que me parece que don Miguel se va a tener que buscar un conchavito otro conchavo otro conchavito político para el año que viene le mandamos la medalla a Santa Fe al Palacio Gris y ahora vamos con la música director y esta semana hay alguien que no dijo toda la verdad y lo voy a explicar Daniel lo voy a explicar mi el amigo de la casa personal Eduardo Dual del ex presidente está hablando mucho además tuvo una reunión con todo su equipo se reúne en el movimiento productivo siempre comparó la crisis actual con la del 2001 dijo que era peor esta bueno a ver tu opinión no bueno me parece que no acá lo que tenés es una crisis cambiaria o sea el riesgo que en algún momento podés llegar a tener es que si la crisis cambiaria se prolonga tengas una crisis bancaria pero ahí tenés los economistas dicen que hay dos milagros hoy en la economía en el medio de la crisis esta uno que no han bajado los depósitos en el sistema financiero y segundo que en el sistema financiero hay 31 mil millones de dólares de depositantes argentinos que están depositados esos dos milagros me parece que te diferencian claramente de lo que son las crisis bueno entonces a ver tomo vos tomo tus palabras que sabes el doctor Dual no dijo toda la verdad no dijo toda la verdad y como no dijo toda la verdad le damos como hacíamos siempre con Julio porque esto es una determinación que el que no dice toda la verdad se lleva el Pinocho se va al movimiento productivo doctor disfrútelo devuélvalo para la semana que viene yo te agradezco otra vez Dani gracias a vos nosotros volvemos el jueves que viene chau chau